¡Hola muy buenos amigos! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Z Para el día de hoy os voy a mostrar todos los Pokémon regionales, dónde capturarlos, sus habilidades, sus ataques y los objetos que llevan Así que ahora de hecho esto, vamos con el vídeo, ¡Peki! Pues aquí estamos en el juego y vamos a ir con esos Pokémon regionales Aquí tenemos todos, tenemos a Pikachu, a Raichu, Kubon, Marowak, Chirriliere, Bidoff, Bibarel, Kriketot, Croquetune, Paras y Parasek Así que vamos a parar en cada uno de ellos para ver todo Empezamos con Pikachu, Pikachu número 25 Pokémon Eléctrico Veneno, lo podemos capturar en Ruta 3 y Pueblo Acrílico Salvaje Sus estadísticas bases son PS45, Ataque 65, Defensa 40, Velocidad 90, Ataque Especial 50 y Defensa Especial 50 Objeto que puede llevar el común, Polvo Brillante, el poco común, Una Valla Aranja Su habilidad es Toque Tóxico y su habilidad Oculta Punto Tóxico Sus ataques puede aprender Picotazo Venenoso, Bruñido e Impact Trono al principio Luego, Látigo al 5, Onda Trono al 8, Doble Patada al 10, Colmillo Veneno al 12, Ataque Rápido al 13, Chispa al 15, Bola Voltio al 18, Doble Equipo al 21, Puño Trono al 26, Chispazo al 29, Punzada Tóxica al 32, Cola Férrea al 34, Agilidad al 37, Puya Nociva al 40, Rayo al 42, Placaje Eléctrico al 45, Alto Voltaje al 45, Trueno al 48 y Trueno al 50 Seguimos con Raychu, Número de Dex 26, Pokémon Eléctrico Veneno, lo podéis conseguir evolucionando a Pikachu con una Piedra Trueno Sus estadísticas bases son PS 60, Ataque 105, Defensa 55, Velocidad 100, Ataque Especial 80 y Defensa Especial 80 Sus habilidades son las mismas que las de Pikachu, tiene Toque Tóxico, Dehabilidad Normal y Habilidad Oculta Punto Tóxico Ataques, a nivel 30, Aprende Punzada Tóxica, a nivel 40, Puya Nociva, al 45, Voltio Cruel, al 50, Alto Voltaje y al 55, Placaje Eléctrico Seguimos con Kubon, Pokémon Número de Dex 104, Tipo Tierra, lo podéis capturar salvaje en la Cueva Lóbrega Estadísticas base, PS 50, Ataque 70, Defensa 95, Velocidad 55, Ataque Especial 40 y Defensa Especial 50 Objeto que puede llevar, común, Grava Seca y poco común, Hueso Grueso Sus habilidades pueden ser, Cabeza Roca, Pararrayos y la habilidad oculta, Armadura Batalla Ataques, a nivel 1, Gruñido, a nivel 3, Látigo, a nivel 7, Hueso Cortante, a nivel 11, Golpe Cabeza, a nivel 13, Malicioso, a nivel 17, Foco Energía, a nivel 21, Hueso Merán, a nivel 23, Furia, a nivel 27, Falso Tortazo, a nivel 31, Saña, a nivel 33, Desarme, a nivel 37, Ataque Óseo, a nivel 41, Esfuerzo, a nivel 43, Doble Filo y a nivel 47, Represalia Y vamos con su evolución, Marowak, número de Dex, 105, Pokémon Tierra a 0, evoluciona de Kubon a nivel 28 Sus estadísticas bases son, PS 60, Ataque 80, Defensa 110, Velocidad 65, Ataque Especial 50, Defensa Especial 80 Sus habilidades pueden ser, Cabeza Roca y Potencia Bruta y habilidad oculta, Armadura Batalla Ataques, a nivel 28 que evoluciona, aprende Ferrolanza, al 33, Avalancha, 37, Desarme, 43, Ferro Impacto, 46, Terremoto, 49, Testarazo, 53, Hueso Sombrío y 59, Envite Igne Y ahora vamos con Chirrilier, nuevo Pokémon, número de Dex, 996, Pokémon Veneno Planta Chirrilier evoluciona de Cherrim a nivel 32, para ello tenéis que capturar un Cherubi en la Ruta 1 o en Pueblo Vinilo Estadísticas bases de este Chirrilier, PS 85, Ataque 85, Defensa 75, Velocidad 55, Ataque Especial 117, Defensa Especial 83, que hace un total de 500 puntazos Su habilidad es Pedante, que es una nueva habilidad que ha metido aquí en el Pokémon Z Y sus ataques son, a nivel 32 que evoluciona, Paranormal, al 35, Vidisurtido, al 38, Giga Drenado, al 40, Psicocarga, 43, Rayo Solar, 48, Psíquico, 53, Bomba Lodo y 58, Onda Tóxica Seguimos con Bidoff, número de Dex, 399, Pokémon Normal, Hielo, lo podéis capturar en la Ruta 1 Sus estadísticas bases son, 59 DPS, 45 de Ataque, 40 de Defensa, 31 de Velocidad, 35 de Ataque Especial y 40 de Defensa Especial Objeto que puede llevar común una valla Melok Su habilidad son, Simple e Ignorante y habilidad oculta, Sebo Ataques, nivel 1 Placaje, nivel 5 Gruñido, nivel 7 Nieve Polvo Nivel 9 Rizo Defensa, nivel 13 Bola Hielo, nivel 17 Golpe Cabeza, nivel 21 Hiper Colmillo, nivel 25 Bostezo, nivel 29 Amnesia, nivel 33 Derribo, nivel 37 Superdiente, nivel 41 Fuerza Bruta y nivel 45 Maldición Seguimos con la evolución, Vivar el número de Dex, 400 Pokémon Normal, Hielo, lo podéis conseguir evolucionando a Bidoff a nivel 16 Estadísticas base, PS90, Ataque 85, Defensa 70, Velocidad 71, Ataque Especial 70 y Defensa Especial 80 Habilidades, Simple e Ignorante y habilidad oculta, Sebo Sus ataques son, a nivel 18 Skirla Alada, a nivel 20 Colmillo Hielo, nivel 23 Hiper Colmillo, nivel 25 Deslizamiento, nivel 28 Bostezo, nivel 33 Amnesia, nivel 35 Chuzos, nivel 38 Derribo, nivel 43 Superdiente, nivel 48 Fuerza Bruta y nivel 53 Maldición Seguimos con Grigetot, número de Dex, 401 Tipo Bicho Lucha, lo podéis conseguir en el Bosque Ladera Salvaje Sus estadísticas bases son, PS37, Ataque 60, Defensa 41, Velocidad 25, Ataque Especial 45, Defensa Especial 41 Viene con objeto común Guijarro y con objeto poco común Metrónomo, su habilidad es Mudar y su habilidad oculta Fuga Ataques que aprende, Placaje, a nivel 6 Estoicismo, a nivel 10 Picadura y a nivel 10 Golpe Roca Seguimos con su evolución, número de Dex, 402 Tipo Bicho Lucha, lo podéis conseguir evolucionando a Crigetot, a nivel 17 Stats Base, 77 DPS, Ataque 100, Defensa 61, Velocidad 65, Ataque Especial 55 y Defensa Especial 76 Habilidad Contra Guardia y Habilidad Oculta Cortante Ataques que aprende, a nivel 17 Demolición, a nivel 18 Canto, nivel 20 Golpe Rastrero, nivel 22 Foco Energía, nivel 26 Chupavidas, nivel 30 Tijera X, nivel 32 Red Viscosa, nivel 34 Danza Espada, nivel 38 Espada Santa, nivel 40 Hoja Aguda, nivel 42 Tajo Umbrio, nivel 46 Tajo Cruzado y nivel 50 Canto Mortal Seguimos con Paras, número de Dex, 46 Tipo Bicho Psíquico, lo podéis conseguir salvaje en el pantano profano Sus estadísticas bases son PS 65, Ataque 70, Defensa 55, Velocidad 25, Ataque Especial 45 y Defensa Especial 55 Puede tener de objeto común, Mini Seta, Poco Común, Seta Grande y objeto raro, Seta Aroma Habilidades, Fuerza Cerebral y Piel Seca, Habilidad Oculta, Humedad Ataques que puedo aprender, nivel 1 Arañazo, nivel 6 Paralizador, nivel 6 Polvo Veneno, 11 Absorber, nivel 15 Cepo, nivel 17 Corte Furia, nivel 22 Espora, nivel 25 Psicocorte, nivel 27 Chupavidas, nivel 33 Desarrollo, nivel 38 Giga Drenado, nivel 43 Aromaterapia, nivel 49 Polvo Ira Y nivel 54 Tijera X Y por último tenemos a su evolución Parasect, número de Dex, 47 Tipo Bicho Psíquico y lo conseguimos evolucionando a Paras a nivel 22 Estadísticas base, PS 95, Ataque 100, Defensa 80, Velocidad 30, Super Lento, Ataque Especial 60 y Defensa Especial 90 Tenemos habilidad Fuerza Cerebral y Piel Seca y de Habilidad Oculta, Humedad Ataques, ataques a nivel 22 Aprendespora, a nivel 25 Psicocorte, a nivel 30 Chupavidas, al 35 Neurocorte, al 40 Martillazo, nivel 44 Tijera X, nivel 51 Aromaterapia, nivel 59 Polvo Ira y nivel 66 Psicico Y ya está, ya tenéis todos los Pokémon Regionales que hay en la Beta 1 de Pokémon Z Y nada más, así que hasta aquí el vídeo de hoy Pues hasta aquí el vídeo de hoy, muy buen episodio Ya he visto todos los Pokémon Regionales que hay en esta primera Beta de Pokémon Z Así que por mi parte, poco más que decir, gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis que la vez se le hace mucho Coméntame que os ha parecido, compartáis el vídeo con todos vuestros amigos Os olvidéis de la campanita para recibir notificaciones que hay que subir un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Z ¡Chao!